El candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, condicionó el voto de los oaxaqueños entregando más de 60.000 despensas en las comunidades rurales del Estado. Así lo denunció Leslie Jiménez Valencia, diputada local por la 62ª legislatura, y Eufrosina Cruz Mendoza, candidata a una diputación plurinominal por el PAN este martes 10 de mayo. Jiménez Valencia señaló que con esta compra ilegítima de votos se está regresando a la época del PRI de autoritarismo, por lo que denunciarán ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estos actos. También argumentó que en las comunidades rurales los diferentes representantes del programa social Prospera de la Secretaría de Desarrollo Social visitaron casa por casa para amenazar a las personas de quitarles sus apoyos si el candidato Alejandro Murat pierde las elecciones del 5 de junio. No son ajenos. Hoy quisiéramos compartirles, les vamos a compartir y haremos la denuncia pertinente ante las instancias legales, pero queremos dejar muy en claro y este mensaje a las y a los ciudadanos de Oaxaca, de todo el Estado, decirles que estaremos en la defensa del voto, que estamos recibiendo denuncias de coacción, está regresando el régimen autoritario y de condicionamiento de programas sociales, hoy con el candidato Alejandro Murat. Por su parte, Eufrocina Cruz Mendoza mostró a los medios de comunicación fotos con evidencia que inculpa a la estructura del revolucionario institucional por extorsionar a los oaxaqueños. Cruz Mendoza manifestó que acompañarán a los ciudadanos para interponer la denuncia y exigir la renuncia del delegado de Prospera en la entidad. Finalmente, enfatizó que los periodistas realizan esos actos porque en las últimas encuestas su candidato ocupa el segundo lugar detrás de Pepe Toño Estefan Garfias, candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca. Que nadie, nadie tiene derecho de cooptar el voto de la ciudadanía porque estos programas precisamente se han logrado a base de mucha lucha también de la propia ciudadanía, de muchas mujeres, de muchos hombres. Todos los programas que hoy tiene el gobierno federal, que hoy tiene el gobierno del Estado, no ha sido obra de la casualidad, ha sido la lucha de las mujeres y de los hombres de este país y por supuesto la lucha de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños. Ningún partido tiene el derecho de coaccionar el voto. Decirle también desde aquí a Alejandro Murat, de que pues Oaxaca también ya despertó a pesar de sus amenazas, a pesar de querer sembrar miedo, pues ya no es como hace 20 o 25 años. Ya Oaxaca, ya despertamos, ya sabemos también identificar lo bueno y lo malo, ya sabemos también decidir por nosotras y por nosotros. Y de verdad decirles desde aquí a las mujeres que nosotros como coalición creo también vamos a acompañarlos en esta denuncia.